Esta es una exposición de una extraordinaria calidad, de las más completas que se pueden ver para conocer qué ha pasado en ese periodo de la humanidad, qué era el arte, la cultura, la forma de vida, la representación en la época paleolítica que hacían nuestros antepasados y ver cómo desde el primer momento esas manifestaciones artísticas, con los sistemas tan rudimentarios que tenían, ahí queda plasmada y cómo a través de ellos podemos ver un poco en qué valoraban. El trabajo que vamos a seguir haciendo, evidentemente lo tenemos que encajar dentro de las disponibilidades presupuestarias que tenemos, pero que el profundizar en el conocimiento de la historia, en la defensa de nuestro patrimonio y en la puesta en valor de toda nuestra riqueza cultural en la Comunidad de Madrid va a seguir siendo una prioridad del Gobierno de la Comunidad. Cuando nosotros reorganizamos el Gobierno y quisimos unir cultura y turismo lo hacemos pensando en un modelo de desarrollo económico que tiene que centrarse, entre otras cosas en la riqueza cultural que tiene la Comunidad de Madrid, la infraestructura cultural que tenemos, la creatividad que aquí existe y sobre todo la posibilidad de tener espacios como este con manifestaciones culturales de primer orden que pueden competir a nivel internacional con cualquier otra que se exponga en cualquier otro museo o sitio del mundo. ¡Gracias!